Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Despacio te iré, amando más Y te cuidaré en el bien y el mal El cielo te daré, tu abrigo yo seré A ti me entregaré La absorbadora Esperando por tu amor La absorbadora Me hace daño corazón Descúbreme Recuérdame La absorbadora Este solo es un amante más Para una mujer que solo quería divertirse Y liberarse de su marido La vida le brindó la oportunidad De encontrar a una mujer idéntica a ella Parece su hermana que mira Paulina y Paula Una de ellas es La usurpadora Es ella O vas a mi casa y tomas mi lugar O vas a la cárcel por mi amor Libertad Lamarque Fernando Colunga Enrique Lizalde Y Gabriel Spanik La usurpadora Unos de los más grandes éxitos de Televisa En julio por América ¿Qué está pasando? Usted está loca Yo no voy a hacer algo así ni por cinco minutos ¿Alguna vez oíste hablar de que en alguna parte del mundo Hay una persona idéntica a ti? Pues estás en esa parte del mundo Paola Miranda de Bernal Primera dama de México Lo único que te pido es un poco de paciencia ¡Ya se me acabó! Serán dos semanas Mirada franca y avanza ¡Ajá! ¡Baje las armas! La usurpadora